Ok, muy bien, aquí lo tenemos, fíjate, nos ha abierto automáticamente una ventana que dice elementos de flash y me aparece aquí toda la configuración de este visor. Fíjate lo que hemos hecho, tengo aquí unas imágenes, foto 1, foto 2, foto 3 y foto 4 y le voy a decir a este elemento de flash que me utilice estas imágenes como origen. Fíjate, me muevo por aquí en esta ventanita y tengo aquí imagen URL, este parámetro, me meto dentro y aparece como un lápiz aquí, puedo editar este listado, me meto dentro y como se llamaban. ¿Te acuerdas? Foto 1, vamos a comprobarlo aquí, foto 01, mira aquí, 01, perfecto, y lo mismo con las otras, selecciono, foto 02, esto es nuevo, esto no estaba en la versión anterior, es una forma muy rápida de hacer un pase de fotos, sobre todo si no sabes flash. Yo te recomiendo que aprendas, tenemos un curso preparado justo para ti. Me interesa una nueva foto, clico aquí en nueva y le pongo el nombre, foto 04.jpg, perfecto, ya lo tenemos, va a comillas, pues hay que poner comillas sobre todo, ¿eh? Muy bien, así, ya lo tenemos, aceptamos, aquí me falta una comilla, cuidado con estas cosas porque ha de estar todo perfectamente preparado, ¿eh? Aceptamos, muy bien, vamos a ver cómo queda esto en el navegador, lo selecciono aquí, vista previa del navegador, guardamos, aquí lo tenemos, fíjate, tenemos un pase de fotos, puedo ir a la siguiente foto, me pone una transición y todo. Mira qué fácil ha sido crear un pequeño pase de fotos traído de flash. Volvemos a Dreamweaver, podemos configurar diferentes parámetros de este objeto, lo seleccione, fíjate, me vuelve a seleccionar la ventana de elementos de flash. He quitado esta para que veas todos los parámetros posibles, por ejemplo, estamos por aquí, ¿eh? No quiero ver el control que teníamos arriba, ¿te acuerdas? Este de aquí, no lo quiero ver. Muy bien. Más cosas. ¿Se pone en marcha automáticamente? Le diré que sí. Quiero hacer un pase de fotos que el usuario simplemente mire. Delay. Entre imagen e imagen, ¿cuántos segundos quieres que pasen? Le vamos a poner dos segundos, para que sea rápido. Yo te recomiendo que pongas un poco más, ¿eh? Loop. ¿Vuelve a empezar? Sí. Te recomiendo que sí, obviamente. Muy bien, si no, el usuario llegaría al final de las fotos y ya no vería nada. Título. Puedes poner el título que quieras. Yo no voy a poner. Transiciones. Fíjate, en la parte última. Transiciones. Random significa que vaya de forma aleatoria. Tenemos aquí un montón de transiciones. ¿Las ves? Perfecto. Me voy a ir a una que pone fade, fundido. Me parece muy correcta. Bien. Como has visto, investiga tú. Tenemos aquí diferentes colores, etc. Muy bien. Te lo dejo esto, que tú lo vayas investigando. Vamos a ver cómo está quedando. Selecciono fuera, vista previa del navegador, guardamos los cambios siempre. Y mira, aquí tenemos un pase de fotos creado de forma muy rápida y sencilla. Con esto podemos hacer presentaciones rápidas, sencillas e eficientes sin ninguna complicación. Dreamweaver 8 nos ayuda a ello.